Ya señores, ya entra esa energía a tu casa porque acaba de llegar Punto de Salud TV. El programa que te está ayudando, como te digo cada día, está reseteando ese disco duro. Estamos aclarando esas informaciones que por años hemos llevado, hemos tenido confusiones para que cada día podamos adentrarnos y veamos qué fácil es cuidarse, qué fácil es llevar un buen físico, una buena salud, pero solo lo importante es que te lo propongas y que cada día busques más información. Te recordamos que solo con accesar a puntodesalud.com.de puedes ver el programa en tiempo real, así calientico. Siente ese olorcito como si tú tenías una panadería. Me salió fuego eso. Pero señores, solamente accesa desde tu celular, desde tu tableta, desde lo que tengas a mano para que no te pierdas esas informaciones que tanto tú estás buscando y como de verdad el chiste me salió malo, voy a pasar ahora con Sayana porque necesito un receso. Ay, sí. En realidad, amigos, ustedes se han dado cuenta que esta semana como que la ha venido, ¿verdad? Golpeado. Golpeado, chisteando. Señores, gracias por permitirnos llegar a ustedes a través de Punto de Salud TV con la intención que tenemos todos los días de aclarar sus dudas, de cambiar su estilo de vida y el programa del día de hoy es sumamente importante. Vamos a aclarar muchos tabúes y también dar informaciones sobre lo que son los trastornos alimentarios. De verdad que es muy interesante porque ya lo dice desde un inicio, trastornos, es decir, que tenemos ciertas dificultades. Vamos a ver qué son estos, el por qué ocurren. De dificultades, desórdenes que vamos teniendo. O sea, ustedes saben que desorden trae problemas en cualquier área. Claro que sí. Imagínense desorden en el área de la alimentación. Es el caso tuyo y mío. Yo, organización y desorden. Es decir, ya ahí lo pueden ir midiendo para que vayan teniendo ejemplos claros. La suerte es que la gente sabe que tú hablas muchas veces de manera cínica e irónica. Todo el mundo sabe que es al revés. O sea que, amigo, con nosotros va a estar el nutriólogo Franklin Howley. Ni hablar, sabe. Va a estar con nosotros después de la pausa para aclararnos y hablarnos sobre lo que son los trastornos alimentarios. No de la aula, ni. Bueno, señores, me acaban de pasar a mí, pero es para darle paso a Sayana. Amigos, recordarles tempranito tu aire acondicionado en botella al colado glacial. El producto que siempre debes tener a mano. Porque, oye, sientes una sensación de frescura que es inigualable al colado glacial. Es repelente after shave. Te sirve para las migrañas y bajar la fiebre de tus niños. Búscalo en tiendas de descuento, tiendas de punto de salud y farmacias de todo el país. Y seguimos con el anuncio de Torre, Isaías. Pero yo creo que seguimos por seguir. Porque yo creo que ya deben estar todos vendidos. Ay, quedándose, quedándose. El último ya José lo está cotizando el penthouse. Pero, de verdad, es una torre con... Es decir, es un edificio con lujo de torre. Excelente distribución y lo mejor que tiene es la ubicación y el espacio en comparación con los precios. Para que te sorprendas, solamente llama a Inmobiliaria COVID-ISA al 809-334-6606. Sayana, me imagino que antes de hablar... Nosotros desde que hablamos de trastorno, como que aquí hubo un problema. Sí, mira. Que todo el mundo está cruzado y qué es lo que está pasando. Antes de hablar de trastorno, tenemos que hablar de nuestra madre, la que te engendró. Porque me recordé de trastorno, ¿te entiendes? Mi querida madre, muchas felicidades que hoy está de cumpleaños. La señora Margarita Goico. La señora Margarita Goico de Gutiérrez, un fuerte abrazo que está de cumpleaños. Ablazo, un fuerte abrazo. Te damos todo. Bueno, ya sí, vamos a dar paso al doctor Franklin Haulí. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y muy feliz de vuelta acá. Qué bueno. Vamos primero a aclarar en qué consisten los trastornos alimentarios. Bueno, trastorno alimentario como tal, podemos hablar de cualquier situación en la que estamos consumiendo de una manera desordenada la comida. Puede ser tanto en exceso, es decir, mucha comida, como en defecto, es decir, muy poca comida. Cuando no hay mucho trastorno en la conducta alimentaria, podemos ver cosas que no sean directamente algo patológico, o sea, que no sea una enfermedad per se. Pero sí pueden haber ciertas conductas que, especialmente en algunas poblaciones en riesgo, puede llevar a una enfermedad, que son enfermedades un poquito ya más complicadas, vamos a decir, que son los desórdenes de la conducta alimentaria, de los cuales muchos de ustedes quizás no han oído anorexia, bulimia, etc. La bulimia, exacto. ¿Y qué factores nosotros podríamos decir que son los que más podrían causar o los que con mayor frecuencia vemos que influyen en los trastornos alimentarios? Bueno, directamente, si estamos hablando ya de patología, estamos hablando de una enfermedad ya muy multifactorial. Y cuando me refiero a multifactorial, me refiero a que primero no está totalmente conocido cómo ocurrió la enfermedad, pero también es que hay varios factores que están influyendo. Desde un factor genético, que puede ser genético heredado de padres a hijos, como también lo que se conoce como epigenética, pero también tiene que ver un poquito con los factores culturales, sociales, psicológicos del paciente. Cuando hablas de epigenética. Que no es directamente lo que conocemos como la herencia normal. Es decir, que ya tiene un factor quizás un poquito más distinto a lo que es conocido como la herencia normal de la persona. Ok. Ya en lo que vienen siendo los trastornos, podríamos decir que la falta de autoestima, es decir, o la presión social que ahora mismo se está viendo podría influenciar en que esto ocurra. Mira, en verdad sí. Es decir, tenemos una situación en la que estamos viendo los medios de comunicación, la prensa, la televisión, serie de televisión, programas, los modelos, los modelos, que están presentando una imagen de cómo debe de ser la persona. El ideal. El ideal. Están creando un cuerpo ideal que, vamos a ser sinceros, ha pasado en lo que ha existido el ser humano. Tú vas, por ejemplo, y ves Montículo. Tú te ponen a veces una cerveza con un cuerpazo al lado. A veces para venderte una chancleta, te ponen una mujer con protuberancia por todos los sentidos. Y en este sentido también no quisiera solamente dejarlo como la parte de las mujeres, porque también está pasando a nivel de lo que es el masculino. Pero el punto es que sí hay un sinnúmero de situaciones culturales, sociales, que están creando, aparte de que haya quizá un factor genético, están creando una situación de propicio, es decir, propiciando un trastorno de la conducta alimentaria. Y yo le digo porque también cuando uno tiene quizá un cierto contacto con personas muy jóvenes y saben, vamos a poner en el caso mío que soy nutricionista, empiezan a preguntar, a hablar. Y no estoy diciendo que es un trastorno de la conducta alimentaria, pero si te hacen comentarios de cosas que podrían eventualmente... Y ya están llegando a un exceso. Sí, que podría llegar eventualmente y ciertas personas vamos a encontrar que sí va a llegar allá una enfermedad. Porque, por ejemplo, en varios estudios se han visto que ya niñas de 9, 10, 11 años quieren bajar de peso. Sí. Tanto por ella misma, como su amiguita, como la misma familia. Entonces, quizá en 10 muchachas... Y que para caerle bien a mi novio, Justin Bieber. No, pero que tal vez ni siquiera para caerle bien, tal vez para ser aceptada por su grupo de amigos. Claro, claro que sí. No, porque se tiende a atacar mucho desde pequeño. A quien tiene algo diferente, ya sea o que use lentes o que esté sobrepeso. Déjame preguntarte algo, Franklin. Estamos hablando de que cuando caemos en exceso podemos llegar a un trastorno sin querer. Sí, pero no necesariamente en el exceso ni siquiera de peso. Es decir, en el exceso en la conducta, en el comportamiento. Exacto. Alguien por ejemplo que se quiera cuidar mucho. ¿Cómo podemos detectar? ¿Cómo yo puedo o un padre o una pareja detectar que mi pareja está teniendo un trastorno? Mira, en verdad, y eso es una cosa interesante en un sentido un poquito complicado de lo que es los trastornos de la conducta alimentaria. Que solamente se viene a distinguir perfectamente mejor, vamos a decir mejor, cuando ya ha llegado a un punto ya de exceso. Es decir, que por eso quizá, especialmente los niños, los niños pequeños, niños y niñas, los padres, es decir, los familiares, tenemos que tener un poquito cuidado con la idea que le damos de la comida. Es decir, no, vamos a suponer el niño pequeño que se le obliga a comer, es decir, que tiene que comer porque tiene que comer, aunque no quiera el niño. Ahí vemos ese caso. Exactamente, o también puede ser lo contrario, es decir, un niño que está... Que también está sobrepeso y lo ponemos a dieta. Sí, directamente, los niños no se le ponen a dieta, se le ponen alimentaciones saludables para ese niño. Y le digo yo como nutricionista también, a veces yo mismo tengo que tener cuidado de la forma que yo manejo mi expresión, mi lengua. Porque yo puedo crear en un sinnúmero de personas quizá una cierta costumbre que no es lo que me conviene, porque estoy creando una situación que puede ser enfermedad. Sí. Pero directamente, porque trastorno de la conducta alimentaria puede ser algo tan sencillo como que una persona que no come bien directamente, digo, algo en la conducta alimentaria que no está bien, que sea directamente no está comiendo bien, no tiene horario, que come quizá mucho, mucho en la calle. Pero eso en verdad no es la parte que me preocupa, me preocupa ya cuando estamos llegando a situaciones de trastornos. Y por ejemplo, especialmente en las niñas, en las mujeres jóvenes, que vemos que muchas veces sienten que la única cosa que pueden controlar en su vida es el ingesto del alimento, que son cosas un poquito preocupantes. Igualmente cuando, no estamos hablando solamente del ingesto, sino también la parte purgativa. Purgativa es cuando la persona come y quiere salir de eso. Eso puede ser tanto por los vómitos, laxantes, diuréticos, y hasta puede ser por el ejercicio también. Ok. Ok. ¿Se ve más en mujeres que en hombres? Mira lo que pasa. Hasta ahora, todo lo que es la estadística demuestra que sí, que se ve más en mujeres que en hombres. Ahora, lo que pasa es que en el hombre, y si tú haces comparación a nivel, porque cualquier cosa que se hable de trastorno en la conducta alimentaria tiene que ser algo que se trabaje en conjunto. Es decir, está el médico nutricionista, ¿verdad? Pero también está el psicólogo, psiquiatra, un médico internista, por todas las cosas, patologías que llegan a trastornos, es decir, ya la enfermedad. Pero aparte de eso, en los varones se subdiagnostica. Si no se diagnostica tanto como en la mujer y se tiende a pensar, ah, no, se le diagnostica quizás como una depresión. O se diagnostica como que, bueno, la depresión que él no está comiendo. O no se reporta. O la depresión que está comiendo de más. Exactamente. Entonces quizás el punto ahí que en los varones también hay como una cierta negación a afirmar que hay un trastorno. O la misma familia no se da cuenta que hay un problema. Pero si no, le digo, tanto como que uno hable con mujeres jóvenes, como hablar con hombres jóvenes, si muchachos adolescentes o entrando ya a adultez temprana, tú ves ciertas, y cuando tú hablas con ellos, tú ves ciertas ideas, tú ves ciertas tendencias a hacer comentarios que no son quizás los más saludables para una buena alimentación. ¿Eso lo detecta primero el psicólogo o el nutricionista? No, mire, ahí el nutricionista la función que tiene es tratar de una manera u otra en conjunto con la terapia psicológica, la psiquiátrica y con el tratamiento que tenga que ver quizás con el médico internista, de que se alimente bien el paciente. Es decir, cuando llegamos a ese caso, el nutricionista solo no puede, de por sí nadie puede, es decir, ninguno de nosotros podemos tratar de manera individual. De manera individual. De ese equipo, que normalmente quizás es que cuando el padre detecte que, digamos, que hay algún tipo de trastorno, llevarlo a donde el nutricionista en ese caso, que él revise, es verdad que no se está alimentando de la forma propicia, y ahí se termina de armar el equipo. Mire, por ejemplo, me puede llegar a mí de repente un paciente, una paciente, que o quiere bajar de peso, o quiere aumentar, pero quizás yo estoy dando me cuenta que no, que para qué esa persona quiere bajar de peso si está bien. Entonces uno siempre quiere como que ayudar al paciente, pero si me viene un paciente que yo sé que directamente eso no me le va a causar daño, bueno, entonces vamos a analizar que es lo que está pasando, y eso no lo voy a analizar yo, porque no tengo las herramientas, yo tengo que referirlo, ver lo que pasa a un profesional adecuado para tomar las medidas adecuadas con ese paciente. Y hasta ahora, aunque todavía se ven algunas ciertas conductas, por ejemplo, que aparecen en el país de los trastornos, todavía no podemos decir, por lo menos con las estadísticas que tenemos, que gracias a Dios no tenemos ese aumento marcado de la incidencia de trastornos, aunque hay que recordar siempre que si la incidencia y la prevalencia, si la estadística aumentan con estos pacientes, cuando estamos cada vez más occidentalizando, mientras más occidental sea el medio, más casos vemos. Más propensos a estar en el medio. Así que por eso digo que si hay un factor genético, un factor psicológico, pero también un factor social y cultural. Bueno señores, vamos a una pequeña pausa y seguimos hablando ya de lo que son los trastornos. No te muevas. Señores, tengo que recordarte lo que es nuestro club de entrenadores. A ti que eres una pieza que te encarga de motivar, de ayudar a que esa persona logre los resultados. Nosotros te ayudamos a ti. Número uno, al pertenecer al club de entrenadores obtendrás suplementos a un bajo costo. Aparte de esto, siempre nos preocuparemos porque tengas cursos de forma gratuita y aparte de eso, en algunos casos a muy bajo costo. También premios mensuales. Por referir clientes ganarás puntos que esto lo podrás canjear por suplementos y demás. Y qué más que poder conocer más miembros de esa familia del club de entrenadores. Que al tú referir cinco miembros, te ganarás una L-carnitina líquida. Al referir 10 personas, te ganarás un Sledgehammer. Al referir 15, una Mass Peak, que es una proteína hipercalórica que te ayudará al incremento de tu masa corporal. O ya por 20 entrenadores, un combo de una Nitro Pro, excelente proteína weight, que es isolate, 30 gramos de proteína. Y un Lipo Rip, excelente quemador de grasa. Aparte de eso, te recuerdo nuestras marcas afiliadas, que son Nutra y Gatorade. Que por cinco sobres de Nutra ganará, por cinco sobres de 400 gramos. O un sobre de 1,800, puedes ganar de forma mensual 5,000, 3,000 o 2,000 pesos. O por 10 tapas de Gatorade, de igual forma, puedes ganar 5,000, 3,000 y 2,000 pesos. Ya a ti, entrenador. Bueno amigos, seguimos con nuestro punto verde del día de hoy. No te deshagas de los residuos como pintura, thinner y fluidos del coche, tirándolos en la basura o por el drenaje. ¿Por qué? Bueno amigos, son desechos tóxicos, productos inflamables y altamente peligrosos para nuestra salud. Van quedando finalmente en nuestros ríos. O sea que van a contaminar nuestra fauna, nuestros peces y lógicamente nosotros seremos los más afectados. Señores, la certificación internacional de la NCSF. Tú eres una persona que quieres llevar tu entrenamiento a otro nivel o quizás simplemente mejorar tus ingresos. Es el momento que hagas la certificación internacional de la NCSF donde te vas a cubrir temas como referencias de anatomía, anatomía y biomecánica, fisiología del ejercicio, nutrición, control de peso, características de un buen entrenamiento o clientes con características especiales. Todo lo que necesitas tanto como entrenador o como cliente para ya pasar al siguiente nivel. Ya la próxima se acerca, por eso no pierdas tiempo y llama. Que recuerda que escupo limitado al 809-476-9090 extinción 200 o 208. Ok. Doctor, usted nos mencionó ahorita que los trastornos más comunes que conocemos, ¿verdad? Son bulimia y anorexia. Y anorexia, exactamente. Me gustaría que nos diferencie y nos defina cada uno. Mira, aquí te voy a dar la definición y la diferenciación clásica. Pero en verdad, cuando uno se va un poquito más con lo que es el diagnóstico, vamos a ver que a veces se entremezclan una de otra. Es decir, que para la verdad ser un diagnóstico no puede ser que, ah, yo tengo anorexia. ¿Solamente tengo tal cosa? No, no, no. Es decir, una persona tiene que ser diagnosticado por un psiquiatra, en verdad. Es decir, y a veces hay que analizarlo bastante bien porque se le digo, se entremezcla mucho. Pero de manera clásica, podemos decir que anorexia es simplemente una persona que deja de comer voluntariamente y baja mucho de peso y se va a ver en la mujer en el caso que puede hasta perder la menstruación, su ciclo regular, por la falta de nutrientes que tiene en su cuerpo. Y por lo general, la anorexia es la que es un poquito más peligrosa y tiene más riesgo de muerte en estos pacientes por todas las consecuencias que traen. Usualmente son pacientes muy flacos, son pacientes muy organizados, son pacientes que tienen ya los trucos listos para demostrar que están comiendo, aunque no estén comiendo. Y si se lo disfrazan. O sea, que es el perfil total de una persona con problemas psicológicos. Sí, no, no, porque usualmente cuando hablamos ya de estos problemas de trastorno de la conducta alimentaria, no vienen solos, es decir, vienen con diferentes ejes a nivel psicológico. Eso es lo que sería... Algo que me gustaría que aclare, porque ya eso viene siendo lo que son los extremos, pero digamos hoy que un día de gimnasio con resultados, vemos una persona que se pone una meta de lograr un objetivo físico por ciertas presiones del medio, pero se autoelabora su dieta, donde decide comer simplemente una vez al día, no maneja los nutrientes, no maneja los nutrientes de forma correcta. A esas personas que nos están observando, ¿qué le podría llegar a pasar por un mal manejo de la nutrición, pero a eso combinado con unos entrenamientos de alta intensidad, por decir? Claro. Bueno, miren, es decir, cuando una persona se considera o bajar de peso, hacer ejercicio, es decir, como tú comentas, usualmente no debería hacerlo solo, es decir, más si no tiene ningún tipo de, vamos a decir, background, conocimiento sobre lo que está haciendo. Sí, porque él no lo va a hacer bien. Claro. Pero eso igualmente que yo diga ahora, no, yo voy a hacer mi contabilidad, porque sí, es decir, yo no tengo ninguna base para él. Sí, yo voy a declarar mi puesto. Y ya, es decir, tengo que buscar una gente que me ayude, porque yo no sé de eso, nada. Entonces, lógicamente, una persona que quiere o aumentar la masa muscular o bajar de peso, tiene que buscar ayuda. Y, por ejemplo, si está yendo al gimnasio, bueno, tiene un entrenador ahí que lo va a ayudar. También para tener médico nutricionista, personas que saben de la alimentación también. O sea, que nadie se autoponga a un plan nutricional. Bueno, lógicamente, después de diferentes medidas, cuando uno quiere simplemente una alimentación normal, hay muchísimas páginas de internet que uno puede conseguir. Páginas de internet que digo que son buenas. Si tú te vas, por ejemplo, a lo que es mi plato del Estados Unidos, y te da muchísimos recursos, que son recursos con base científica, y no de repente, no, tómate lechugas, jugo de lechugas todos los días, por ejemplo, como puede aparecer en internet. Entonces, ahí yo lo que recomiendo es que siempre que busquen ayuda, aunque sea una recomendación que después pueda seguir por su cuenta. Para terminar con lo que me estaban preguntando ahorita, de los diferentes tipos, en la anorexia, por ejemplo, ya dijimos que es una falta de comer, y la bulimia, que podemos tener el caso de que no necesariamente es una persona flaca, puede ser una persona de sobrepeso gorda, es simplemente que son periodos cíclicos. Tiene un periodo que o come poco, o está comiendo muy poco, de repente tiene un atracón, si comió muchísimo, y después hace una purgación. Que esa purgación, ya les digo, puede ser vómito, laxante, diurético, etc., o en algunos casos ejercicio. Entonces, ahí lógicamente tenemos ya diferentes subdivisiones, que no vale la pena mencionar, porque ya es un poquito más complicado, pero también podemos decir que hay lo que se llaman trastornos de la conducta, no especificado, así que no tiene un diagnóstico claro como tal, y lógicamente también tenemos ya la vigorexia, las personas que se matan haciendo ejercicio, pero que siempre se ven flacos. Porque también la mayor parte de esta patología, no todo, pero muchas veces, cuando se ve en el espejo el paciente, la persona no está viendo la realidad, está viendo cualquier otra cosa. Lo que su mente quiere. De por sí tenemos gente que están gorditos y se ven flacos, y gente que están flacos que se ven gordísimas, así que hay como que una percepción alterada. Y con un mal manejo de lo que es la alimentación y un entrenamiento, ¿qué podemos ver? Es decir, quizá un bajón de azúcar, ¿qué podría conllevar? Falta de energía. Mire, por ejemplo, una persona, lo clásico, que no come carbohidratos, que va a bajar de peso, y entonces se pone a hacer ejercicio. Lo primero que le va a dar un bajón de azúcar, en algún momento se lo va a dar, obligado. Y aparte, el rendimiento de ejercicio va a ir bajando. ¿Por qué? Porque si no está consumiendo carbohidratos, ¿qué va a pasar? El cuerpo, tanto músculo y hígado, necesitan esos carbohidratos para tenerlo de reserva para el ejercicio. ¿Y qué va a pasar? Que su rendimiento va disminuyendo. Entonces va así y no va a haber ningún progreso. Entonces eso entre las cosas, aparte de cualquier otra cosa que le puede pasar. Una dieta sin carbohidratos, que se te lleve por un tiempo prolongado, no es bueno. Quiero preguntar, una dieta que se lleve estricta por un tiempo prolongado, no hace daño. ¿Qué nos puede provocar? Analicen, lo primero que hay que analizar, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central, de qué se alimenta principalmente de glucosa. Y la glucosa, que es un carbohidrato. No estamos consumiendo carbohidratos, lo tenemos que sacar de otro lado. Entonces en alguna persona, eso puede traer consecuencias negativas. Y después, fíjense que esa persona que lleve en ese tipo de dieta, está rígido. Al principio, ¿qué vamos a tener? Dolor de cabeza. Sí, mareos. Mareos. Mal humor. Cambio en la conducta. Por eso es que hay gente que tiene mucho tiempo de dieta y después como que chipea. Claro, pero fíjense. El cerebro no le como se tuve que no. Pues es que estamos diciendo, básicamente lo que te estamos diciendo, hay una persona que no consuma carbohidratos, está pasándole, haciéndole pasar hambre al cerebro. Si uno cuando tiene hambre, se pone de mal humor. Imagínese el cerebro cuando no. Señores, de verdad que cuando vayas a elaborar tu plan nutricional o quieras ver un proceso o tienes un familiar, apóyate en un profesional en el área. Primero, para que puedas ver los resultados que en realidad buscas y que no te pongas a improvisar, porque puede poner en riesgo tu salud. Doctor, para poderlo contactar a usted, ¿cuáles son los números de contacto? Se pueden contactar conmigo al 809-683-6185 en Corazones Unidos 2. Ok. Bueno, amigos, a ustedes muchísimas gracias por su sintonía. recordarles que pueden volver a ver este programa a través de nuestra página www.desalud.com.deo Y ya de forma breve te hablaré de lo que son los suplementos para el día de hoy. Que tenemos ahí la Nitro Pro, una proteína isolate que te va a ayudar con lo que viene siendo el apoyo en tu plan alimenticio. Y ya como un segundo producto que tenemos es el Myofiber, rico en fibra, omega 3, 6 y 9, para que pueda apoyar tu plan nutricional. Todo esto lo puede adquirir en nuestra tienda virtual con un 15% de descuento. Amigos, recuerden nuestras redes Facebook y Twitter. Y también recuerda que dinos cómo quieres verte y te vamos a decir cómo hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!